Tuvimos la verdad ayer y hoy dos jornadas de trabajo muy positivas, muy buenas. Yo sabía que los equipos de Nación, mis equipos estaban trabajando muy bien con el equipo aquí del gobierno de la provincia, pero ahora lo puedo afirmar porque hemos tenido realmente un intercambio muy productivo de ideas, primero, de cómo queremos hacer las cosas y también muy concreto en términos de avance de una agenda que es una agenda de inversiones que va a tener impactos concretos en la calidad de vida de los habitantes de la provincia y también en la sustentabilidad ambiental de esta provincia y de esta ciudad en particular. Estamos aquí hoy aprobando dos inversiones grandes que son, por un lado, una nueva planta de tratamiento, la de Arroyo Grande, y por otro lado, la mejora y ampliación de la planta de tratamiento de Bahía Golondrina. Las dos suman en total una inversión superior a los 400 millones de pesos y es nuestro interés y estamos en condiciones de licitarlas ambas en menos de un mes. Queremos que esas obras se adjudiquen y comiencen este mismo año. En lo que a mí concierne, desde la Subsecretaria de Recursos Hídricos, el plan es el plan del agua, el plan nacional del agua, tiene cuatro ejes importantes, uno es agua y saneamiento, el otro es adaptar el territorio al clima, allí también quisiera contarles que hemos aprobado también y en un mes comienza la obra para instalar un radar meteorológico en Río Grande, en el aeropuerto de Río Grande. Esa es una decisión que hemos tomado de manera conjunta con la provincia, también con intervención de la Armada Argentina, y nos va a permitir contar con datos en este caso para mejorar la gestión, digamos, del aeropuerto y también de la región en términos del clima. El tercer eje es el de las obras multipropósito, que son grandes represas y también acueductos. El cuarto eje es aumentar la cantidad de tierra en producción, le llamamos el eje del agua para la producción. Y hoy aquí, digamos que dos de esos componentes tienen novedades significativas, el primero es el que ya les comenté, en agua y saneamiento. Estamos viabilizando y poniendo en marcha una inversión que supera 400 millones de pesos en ambas plantas, Arroyo Grande y Bahía Golondrina, y en el caso de adaptar el territorio al clima, estamos comenzando en un mes la obra civil que nos va a permitir poner un radar meteorológico aquí en la provincia de Tierra del Fuego.